Educar para innovar y nuestros sueños alcanzar Educar para investigar y la academia transformar Educar para proteger nuestra cultura e identidad Educar para construir y transformar nuestra realidad Educar para trascender, convertirme en que quiero ser Educar para vincular y trabajar por la sociedad Educar para innovar y trascender y juntos seguir transformando la universidad